Estamos en vivo para de 2 a 14. ¿Qué es lo que viste? Vi al muchacho tirado entre media de esas dos plantas y un muchacho en el auto que lo quería subir al auto. Cuando lo va a subir al auto, el auto no le arranca, lo baja. Yo llamo al 107 y ahí empezamos a ver que empieza a brotar sangre de todos lados. ¿El conductor del auto estaba con él? No, no, no sé que se estaba con él. Yo vi que el muchacho lo quiso ayudar en su momento. Ahora veo que el muchacho no está y lo vi que estaba en la ambulancia. Alguna vez se le ha conocido. ¿Viste, pudiste ver, sabés qué es lo que pasó? Porque tiene una herida de arma blanca en el pecho esto. No, no vi nada. Acá hay unas cámaras que hay que pedirlas urgentes. Va a ser la única prueba que hay. Ahí, en donde estaba tirado, no se ve solo, no se ve muestra nada. Así que no podemos cerrar ninguna... Estaba tirado prácticamente en el ingreso del edificio. Entre las dos plantas. Dos canteros. Entre los dos canteros. ¿Algo llegó a decir algo? Cuando le preguntaba, dice que le quisieron robar. Dijo, nada más. Le pregunté el nombre y no me lo quiso decir. Es lo único que te puedo comentar. ¿Qué sensaciones tiene como vecina? Y me da impotencia porque uno se queda con la duda y también con la vida de esta persona. Aunque uno no sabe qué pasó. Muy amable, gracias por el testimonio.